¿Qué tal señores? Buenas tardes. Vamos a comenzar la comparecencia de prensa de Álvaro Cervera en esta previa de la jornada inaugural del campeonato 21-22. Seguimos como siempre por favor el turno de palabra. Comentamos con Hugo Bacá de Onda Calde. Hola Álvaro, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo llega y qué porcentaje le da el nivel del equipo a la llegada a la competición ya propiamente dicha, después de la temporada o después de la gente? Bueno, buenas tardes. Creo que alguna vez he contestado a la misma pregunta o parecida. Si fuese un corredor de maratón o si fuese un jugador de tenis o algo individual, me imagino que más o menos sabría cómo llego. Como esto es un deporte que tanto importa como este es tú, con la oposición que vayas a recibir, yo creo que nosotros en las últimas semanas hemos dado un pasito hacia adelante, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar enfrente. Espero que lleguemos bien, pero ya digo que todo va a depender también del nivel que den los demás. Tenemos un hándicap, no sé si con respecto a lo demás, pero sí que es un hándicap para mí, es que tenemos demasiada gente parada, con lesiones, algunos de más larga duración que otros y sobre todo gente muy importante con la que hemos contado toda la pretemporada en que en el inicio serían gente importantes. Por lo demás, ya digo, vamos a ver cómo mañana se maneja el equipo, pero yo espero que estemos para dar guerra. Bueno, han llegado jugadores importantes, algunos, yo creo que han llegado dos o tres futbolistas diferentes a las incorporaciones que se han hecho otros años, y luego es la política un poco del club, de buscar gente con proyección más que gente asentada, en algunos casos, otros no. Estoy contento, yo he visto trabajar, yo he visto que se ha hecho lo posible en muchos casos, hay cosas que me han gustado, hay cosas que me gustan mucho, cosas que veo, y hay otras pues que se parecen a otros años y que creo que se mejorará con el tiempo. Contento, ya digo, yo estaré contento si el equipo gana y si el equipo compite y si el equipo pierde y no compite, pues estaré enfadado. La plantilla es la que tengo, hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que creo que se podrían mejorar, pero me imagino que como todas. Mi gran te va a decir yo de Portal Carista. Han llegado al centro del campo jugadores como son Alarcón y Calderón. ¿El diagnóstico de Garrido ha cambiado algo en lo que se tenía previsto en el mercado para esa demandación? No, yo creo que lo de Garrido no tenía nada que ver. Si a nosotros nos ha entrado un poco de miedo, por lo menos a mí, un poco de nervio ha sido con la lesión de José Mari. La lesión de José Mari sí te ha tocado los planes porque es un jugador muy importante para nosotros en todos los aspectos y tiene una lesión en una zona que no nos gusta porque es una zona que se pueda alargar. Y entonces eso sí que ha hecho que ahí veamos las cosas de otra manera. Bueno, la llegada de Alarcón es una llegada positiva. La llegada de Martín Calderón, si él sabe a dónde ha venido, a qué club viene, a qué equipo, a qué forma de jugar, es un jugador que nos puede venir bien. Y bueno, pero esa demarcación, mientras no esté José Mari, no estará completa para mí. Bueno, le hemos dado muchas vueltas a este partido con partidos de pretemporada e incluso el partido del año pasado que ellos jugaron aquí. Es un equipo con mucha posesión de balón, con mucho manejo de balón en la zona de atrás de ellos. Eso te obliga a ti a ir muy adelante, te obliga a ti a hacer el equipo muy largo, a alejarte mucho de tu portería y entonces ellos te buscan los problemas porque los delanteros son muy rápidos y la gente que anda por dentro. Campaña, melero y tal. Son muy buenos jugadores. Es un equipo muy bueno, muy muy bueno. Y además yo creo que le vienen bien los equipos como nosotros, a los que nos hace salir, nos hace tal. Nosotros hay que intentar estar siempre muy juntos, ya sea más adelante o más atrás, pero estar siempre muy muy juntos y no pensar en el juego que ellos quieren hacer. Si caemos en el error de hacer el juego que ellos quieren hacer, nos van a ganar y fácil. Si jugamos a nuestra manera, por muy diferente que sea, que no nos guste ver y tal, le pondremos en muchos problemas. Y la idea es jugar a nuestra primera y no como lo hicimos el año pasado. Sí, las bajas. Tenemos José Mari, Garrido. Está Nano de baja, también. Está Arzamendia. Alguno más, alguno más que está tocado, que va a ir, pero que está con problemas. Está Cala, que ha entrenado tres días. Va a ir convocado porque es importante, pero difícilmente pueda jugar. Y la incorporación de Álvaro Jiménez creo que es un jugador diferente a lo que tenemos nosotros en esa posición. Nosotros tenemos velocidad y profundidad. Y con Álvaro Jiménez tenemos habilidad, desborde. A lo mejor no tanta velocidad o no tanta profundidad, pero es diferente. Y la llegada de Chus es un central diferente a lo que tenemos. Nosotros tenemos centrales que juegan hacia adelante, que juegan de cara, jugadores de primer toque, meramente defensivos. Y Chus viene de una cantera del Madrid donde nos puede dar algo más. Si él es capaz de compaginar la buena defensa con lo bien que lo hace con el balón, fenomenal. Pues eso es lo que buscamos entre nosotros, entre todos. Conseguir hacerle mejor futbolista, añadiendole registros a lo que él tiene y que él nos aporte lo que ya trae de sí, que es el buen juego que tiene siendo de central. Vamos con una segunda ronda de preguntas. Hugo Baca, de Onda Cádiz. Álvaro, estabas destacando la importancia que tiene este equipo, indudable de José Mari. ¿Eso te inclina que muchas veces incluso no puedas cambiar o tengas que cambiar el sistema o no puedas jugar con la gente delantero que te gustaría, sabiendo que tienes a José Mari atrás? Sí. Sí, de hecho nosotros la idea que teníamos de Levante, aunque es una idea muy lejana, era una y la idea de mañana es otra porque nosotros creemos que la consistencia del equipo con José Mari es una y sin José Mari es otra. La consistencia, sobre todo la consistencia a nivel defensivo y a nivel colocación. Luego el juego puede ser igual, mejor o peor, pero la consistencia defensiva y el posicionamiento en el campo con José Mari es uno y sin José Mari es otro y eso nos lleva muchas veces a cambiar la forma de jugarse. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Carlos Ríos, de Onda Maca? Ábrete el micro, Carlos, por favor. Sí, perdón. Te decía Álvaro, esta temporada quizás sea la que, no sé si más dudas, pero por no estés más contento con el rendimiento de tus laterales derechos, ya que a Capo ha hecho una muy buena pretemporada y te dé esa opción de tener que no juegue tanto Iza y pueda descansar algo más o incluso a Capo pueda ser titular. Lateral derecho es el gran problema que tengo yo mañana porque es una posición que tengo totalmente cubierta y fenomenalmente cubierta y tengo que decidir por uno de los dos. Los dos me parecen dos extraordinarios futbolistas y mañana es uno de los problemas que tengo, que es que tengo que poner a uno y el otro se tiene que quedar fuera y yo por mí pondría a los dos. Si pudiese, pondría a los dos. Sí, es un problema. ¿Rober López, de Escobe? Antes, Carlos, Álvaro, por el peso de… experiencia en primera, no? Posso en primera, que es algo que he visto el año pasado también ha pedido este, ¿no? Pero quizás la diferencia de este año, además de las formas y las maneras a la hora del mercado de fichajes que parece que está siendo como más ordenado, ¿no? El año pasado llegaron tres jugadores por el último día de una tacada, bueno, fue un poco caótico, pero este año parece que hay otra sensación, también por lo que ya sabemos, ¿no? Pero más allá de eso, si es verdad que tienes un equipo con más profundidad de banquillo para elegir, ¿tiene un equipo algo más completo que el año pasado? Sí, yo creo que hemos mejorado un poquito. Yo creo que antes todo eran apuestas, a ver si cosas que no salían bien, y este año por lo menos han venido dos o tres jugadores que en condiciones normales sabes que te van a aportar y que te van a dar un plus. Yo creo que en eso hemos mejorado. ¿Que nos gustaría que no fuesen dos o tres y fuesen cinco o seis? Pues sí, pero me imagino que haya que ir paso a paso. Aún así, nosotros no por traer jugadores vamos a ser mejores. Hay que traer jugadores al Cádiz, a la forma de jugar, para salvar un equipo de una situación como esta en Primera División y hay jugadores a lo mejor que vienen porque son jugadores de Primera División y se creen que esto aquí es jugar. No, no, no es así. Aquí tenemos una misión que es salvar este equipo y que esté muchos años en Primera División. No tenemos, no estamos aquí para jugar mejor, peor, y no, no, no. Tenemos esa misión y yo creo que hemos traído jugadores con eso bien aprendido, con la cabeza muy bien amueblada y otros, pues como todos los años, que vienen con esta un poquito que no saben dónde vienen, hasta que se centran, ven y esto en marcha y entonces se dan cuenta. Hola Álvaro, buenas. Le preguntaba antes el compañero por el buen papel que están haciéndole en el lateral derecho, tanto Iza como Carlos Acapo. Yo quería preguntarle precisamente qué le da uno y qué le da otro al Cádiz. Es verdad que Iza Carcelén lo hemos visto que de forma circunstancial lo has utilizado en otras posiciones, bien por delante del lateral o incluso como pivote, pero en su posición natural, ¿qué le da uno y qué le da otro al equipo? Pues Iza es muy buen jugador de fútbol. Cuando digo que es muy buen jugador de fútbol, quiero decir que es el típico futbolista que lo pongas donde lo pongas lo hace bien porque sabe jugar a fútbol. ¿Qué es saber jugar a fútbol? Saber pasar, saber controlar, tener visión de juego. El típico lo hace todo bien porque sabe jugar a fútbol. Le toca jugar de lateral porque quizás es una posición que ha jugado más veces, pero puede jugar de medio centro, en banda y a capo quizás tiene otras características, pero quizás es más rápido que Iza. Ahora está muy bien, está muy ágil, tiene más profundidad, a lo mejor más tanto para un área para otra. Yo creo que la conjunción de los dos es el lateral perfecto. Pero nosotros tenemos a cualquiera de los dos que los podemos utilizar, incluso poder utilizar uno por detrás y otro por delante, que también ha sido la idea muchas veces. ¿Hay alguna pregunta más? Rubén López de Coppe. Te preguntaba la semana pasada, cuando empieza la temporada de jugadores que tú tienes una idea de que se pueden quedar y lo contrario. Y no sé si entre los que crees que se pueden quedar este año, pues la nombraba antes como una baja también está enano. Pues el mercado está abierto, el equipo ha tenido no sé cuántos días de competición y lo dije la otra vez. Aquí todos los que vienen al principio tienen las mismas opciones y luego lo que tienen que hacer es convencer al cuerpo técnico que me puedo quedar o no me puedo quedar. Y luego ya el cuerpo técnico, cuando se va acercando al mercado, pues va intentando decirle a la dirección deportiva si no, con este pensaba que no, pero es que sí, o con este pensaba que sí, pero no está como a mí me gusta o ha venido alguien que puede suplir lo que está mejor. Está enano, enano de momento está aquí y hasta el día 30 creo que es, decidiremos lo que hay que hacer. Durante temporadas anteriores se ha visto tu problemática con el tema de los colegiados, las bandas y demás. ¿Qué opinas de lo que dijeron ayer en el comité técnico de que se va a perseguir más esta temporada las protestas desde los banquillos? Sí, se va a perseguir más a los entrenadores, sí, siempre es igual, además nunca se va a mirar si tiene razón, si no tiene razón, si se equivocó o no, se va a perseguir a los entrenadores, que es lo fácil. Bueno, intentaremos estar callados, que es como nos quieren, callados y ya está, intentaremos no salir, no protestar, no eso y no voy a empezar ya el primer día, pero como ellos tienen la razón siempre, pues muy bien, pues ya está, que nos castiguen más si pueden, entonces seguir así algún día no nos castigarán solo, incluso llegarán a hacernos algo más. Muy bien, perfecto. ¿Y ellos creen que es la solución? Pues muy bien. Mañana también es el reencuentro con la afición, ya lo fue en el tropeo, pero con un número un poquito más importante, con una entrada ya que puede hacer un poquito más de ruido, aunque habitualmente al entrenador del Cádiz no le gusta mandarle mensajes a los aficionados, pero si el partido se pone largo, se pone complicado, ¿qué le pedirías a los aficionados? Bueno, yo quiero, creo que, yo llevo cinco años aquí y no hemos hecho muchos dientes de sierra en cuanto al juego del equipo, en cuanto a que entiendan a su equipo, que entiendan a su entrenador, que entiendan a su gente, que su gente está donde está, está en primera edición compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, antes lo éramos la mejor, ahora ya no lo somos, y que entiendan a su equipo, que le ayuden siempre y que entiendan su juego y su forma de manejarse en el campo, porque a veces no lo hacen porque quieren, sino porque hay un rival enfrente y que nos obliga mucho, pero aún así nunca nos rendimos, siempre sobrevivimos y que nos apoyen todo lo que puedan, que nosotros intentaremos, como siempre, hacer todo lo posible porque ellos salgan contentos. Y creo que la última pregunta, Carlos Ríos, de La de Marca. Sí, claro, ¿qué esperas de aquí al 31 de agosto? En fin, en la terminación. Yo creo que van a venir dos jugadores, creo que van a venir, con la posibilidad de que vengan tres, pero yo creo que dos tienen que venir. Y la última, ahora sí, Rubén López, de Córdoba. No sé si te he enterado que Messi se ha ido de la Liga, y te quería preguntar qué te parece un poco, como has dicho antes que tampoco la Liga ya es la mejor del mundo, qué te parece que un jugador como Messi no esté la mejor en la Liga española. Me parece un... A mí como entrenador la gente me dice, bueno, ya tienes un problema menos y tal. Y yo digo, no, si Messi no era un problema. Cuando vas a jugar contra el Barça, miras todo lo demás, menos lo de Messi. Lo de Messi, por mucho que lo mires, al final va a hacer lo que le dé la gana. Me parece que es una muy mala noticia para la Liga española. Muy, muy, muy mala noticia. A mí ni me van ni me vienen, no sé de quién es culpa, pero es el mejor jugador del mundo. Lleva no sé cuántos años poniendo a la gente delante del televisor para ver jugar a su equipo, para ver los resúmenes. Y que se vaya de la Liga española me parece una muy, muy mala noticia. Muy, muy mala noticia. Pero desearle muchísima suerte y, no sé, yo pues estar agradecido por haber estado algún día en la misma Liga que él y haber competido contra él y que le vaya muy bien, porque ha sido un honor jugar contra un jugador que considero yo el mejor jugador de la historia. Señores, muchas gracias. Buenas tardes.